Dice que le gusta el honey, bailarás por un montón Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Quien la viera en su casa, la santa como no Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la vean cuando ella pere Le encanta que la vean cuando se revenen Le encanta que la vean cuando ella pere Le encanta que la vean cuando se revenen Ay, mami tú a mí no me engañas